Chicos, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a ver el nuevo anuncio de Koeman sobre Leo Messi de cara a los próximos días. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en rueda de prensa. La rueda de prensa previa al partido de Liga contra Leibar y es que el Barça recibe este martes la visita de los armeros en la 16ª jornada de la Liga Santander. Los culés esperan despedir su irregular 2020 con un triunfo que incremente la autoestima del equipo de cara a la segunda vuelta de la temporada. Ronald Koeman durante la mañana de este lunes analizó el encuentro en rueda de prensa y dijo Es un equipo muy competitivo Leibar que intenta presionar al contrario. Futbolísticamente tenemos que estar bien, si no tendremos un partido muy complicado. El neerlandés habló acerca de la entrevista que el periodista de la sexta Jordi Évole le realizó este domingo a Leo Messi y comentó No la he visto en directo, pero sí lo que ha salido en la prensa. Siempre he estado tranquilo, no influye que diga que esperará al final de temporada para decir si se queda o no. Messi tenía molestias en su tobillo, no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar ante Leibar. Por eso le hemos dado dos días más de descanso, reconoció sobre la baja del argentino para el choque de este martes. Koeman además mostró su gratitud por las palabras que el argentino le dedicó y comentó Agradezco que Messi diga que mi fichaje fue un acierto porque es un jugador muy importante en el club y en el mundo del fútbol. Yo intento sacar al equipo adelante, es un niño de transición y Leo es una pieza muy importante para el equipo. Preguntado sobre la posible llegada de Mauricio Pochettino al PSG, sentenció y dijo No puedo opinar sobre Pochettino y el PSG. No sé si es verdad, faltan dos meses para enfrentarnos a ellos y en cuanto a Messi, no creo que su futuro dependa de un entrenador. El entrenador del Barça dijo que la lista de convocados para la cita ante Leibar no la facilitaría hasta el mismo martes, aunque sí confesó que Dembélé será uno de los futbolistas que podría participar frente a los armeros. Acerca del cambio de sistema con tres defensas centrales que Koeman implementó frente al Real Valladolid, manifestó lo siguiente, lo importante es el trabajo y la energía de los jugadores, cualquier sistema depende de la actitud. También dio una valoración sobre lo que ha sido el 2020 para él y comentó ha sido un año tranquilo como seleccionador, luego tuve problemas de corazón y llegó el COVID-19, ha sido un año duro para todos. Como entrenador del Barça todo depende de los resultados y ojalá que en todos los sentidos estemos mejor para el próximo año en el tema del COVID-19 y el club. Por tanto chicos, esto ha sido lo que ha dicho Koeman en rueda de prensa con el anuncio de que Messi no va a estar en condiciones de jugar ante Leibar. ¡Gracias!